Y que entramos bien tranquilos Digan lo que quieran, no confío Estamos en la lucha con calor y también frío Traje pa' que baile convencido De que mi lírica fluye también que parece un río Quiero que lo baile la gente Y que disfrute un poquito también del presente Sabemos que el reggaetón se siente por eso Y dale con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Vamos a darle con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Dice, y dale con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Y dale con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Dice que somos buenos Entonces vamos a demostrarlo en serio Que las críticas vienen y nos suman en promedio Pido que no se pongan medio Porque mi lírica arrasa y cuando arrasa no hay remedio Quiero las manos arriba, gente Quiero las manos arriba Que esto es lo que me motiva por eso Vamos a darle con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Vamos a darle con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Vamos a darle con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Vamos a darle con reggaetón, ton, 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 dale, yeah Tan criticado que fue HR, ¿no? Y acá estamos, puesto pa' lo nuestro, yeah Pero vamos a dejar en claro Dice que No me vendís pa' nadie Sigo siendo el mismo freestyler Rimando en la plaza el pipito de Buenos Aires Ey, no se me suben los aires Las puertas del estilo yo si tengo la llave Ah, solo quiero que lo mueva Está de noche todavía afuera El autoestima arriba hasta abajo que lo mueva Está bien claro que esta es nuestra era Tranquila, 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 tranquila Que llegó HR para mandar a esta liga Oh, demonio, ese 415 de vuelta Lucas, HR